Buena cabros de youtube, aquí el tío Skult, en un nuevo video donde hoy día vamos a continuar nuestra campaña con Italia, donde en el episodio pasado estuvimos integrando Sokoto, logramos capturar algunos pedacitos de acá y lamentablemente, ya lamentablemente, no pudimos ganarle a Austria en la guerra que tuvimos con ayuda de Francia, así que vamos a tratar de hacer eso, nos quedamos así con el premio de consuelo que es liberar a Andalucía, con el que vamos a trabajar, vamos a deteriorar la relación, ustedes dirán, pero como deteriorar, las vamos a deteriorar específicamente, para después declarar en la guerra, así que España me imagino que después va a perder rápidamente su rango de potencia importante y quizás, no tiene 12 millones, así lo podemos hacer protectorado per se, pero vamos a tenerlo ahí, y también me interesaría meterme a trabajar en Egipto, en Egipto también, tenemos tregua si no me equivoco, claro, tenemos tregua de 19 meses, así que tenemos tiempo para prepararnos, en infamia somos tristemente célebres, tenemos casi 44 infamia, así que creo que no va a ser tan buena idea, seguir capturando, tenemos 10 millones de radicales, así que hay que parar un poco la cosita, hay que ponernos las pilas, seguir trabajando en la industria que viene muy, pero muy potente, y básicamente eso, dejar nuestro país en un mejor lugar. Estaba pensando en hacer una jugada interesante, declarar la guerra a Egipto para que se meta a Austria y no sé qué, no sé cuánto, pero se metió a Austria igual. Y bueno, está bastante obvio qué es lo que voy a hacer, conquistar estado, Venecia, uy, arte de infamia Venecia, no hay alguna cuestión, porque se supone que yo tengo reivindicaciones acá, ¿no? No, creo que no tengo reivindicaciones, pero bueno. Necesitamos solamente uno de los estados, así que vamos a tratar de conquistar el que nos dé menos infamia. Lombardía, Lombardía tiene una sola cuestión y no tiene nada, tiene buenas minas de hierro, pero salvo eso. Venecia es el que me interesa, Venecia es el que tiene carbón y qué sé yo, así que vamos a añadirlo nomás, conquistar estado Venecia. Vamos a subir harto, infamia 55. Pero más importantemente, liberar país Trieste, uy, ya no puedo liberar a Hungría. Oh, no, liberar país. Claro, Croacia, Lombardía, Checoslovaquia. Checoslovaquia le va a doler harto. Qué raro, yo pensé que tenían... Transferir subtito a Moldavia, no. Bueno, vamos a tener que hacer eso nomás, liberar país, Checoslovaquia. Supongo que está bien. Seguimos teniendo buena maniobra. Y está Francia a nuestro lado. Francia, vamos a tener que mejorar las relaciones porque ya que ahora que es un nivel de infamia, que tenemos 50 infamia, 55, va a estar un poco potente. Entonces, bueno, primero que nada vamos a movilizar a todo nuestro ejército porque la verdad las cosas es que estamos bastante jodidos. Perfecto, ese es de las montañas. Este lo vamos a ascender al tiro. Lo vamos a poner a defender, sí señor. ¿Qué otro general más? Podría ser uno acá en Níger. Estrategia Efecía, me sirve. Y vamos a movilizar el resto de los generales. Entonces, bueno, ya estamos en guerra propiamente tal con el señor Austria. Espero que sea Francia el que me ayuda a defender. Y yo por último podría hacer un par de invasiones navales ahí loquitas. Pero bueno, vamos a agregar otro señor más. Acá a defender al frente. Perfecto. Y quedamos con dos disponibles para poder atacar acá a Isaac. Claro, Isaac. Perfecto. Ok, entonces entramos en guerra y básicamente estamos pidiendo todo. Lo primero que vamos a hacer es una invasión naval a Can Isaac. Con nuestro señor que tiene más botes. Casi piro de mantener suena bien. No creo que nos vaya a costar desembarcar, así que está bien. Lo que siempre ocupa... Ok, está avanzando Francia, la media perso. Qué bueno, gracias Francia. Está avanzando. Espero que no se vaya por el tema de la exhaustión de guerra. Así que, bueno, vamos a atacar a Isaac. Vamos a ver qué sucede. Isaac es el rey. Mira, de todas formas igual tenemos a Cafa y Borana de la guerra, pero no lo sé. Muy bien. Le está ganando Francia. Oh, gracias Francia. Bien, nuestro desembarco acá en Berebera va muy bien. Estamos atacando. Tenemos bajo ataque por desembarco difícil, pero no por apoyo. Que es normalmente como el... ¿Cómo se dice? El debuff más complicado. Pero está viajando a Austria. Austria, por favor. Deja de darle ahora, muchas gracias. Le vamos a ganar en dos segundos. Les demoran 50 días en llegar, así que yo creo que vamos a ganar este antes de 50 días. Seguramente. Uy, está, pero... Francia, está, pero... Brigio. Ok, perfecto. Terminó entonces la guerra con Isaac. Y vamos a tratar de hacer una... Vamos a esperar este. Una... Cuando apenas termine esta guerra naval. Una quíntuple invasión naval, no sé, 800.000 invasiones navales para que, ojalá, Austria desista de la guerra. Ok, conquistamos la parte de Isaac. Muchas gracias. Y... Uy, invasión naval realizada con éxito. Excelente, excelente, excelente. Bien, perfecto. Esta batalla no creo que la ganemos. De todas formas, vamos a poner a... Transatán, Nubia, Eslovaquia, Austria como objetivo estratégico, por favor. Y aquí la idea es distraer, básicamente, a los austriacos. Tratar de que saquen las unidades para que puedan avanzar nuestra otra opción. Está muy laggeado el juego, lamento eso. El PC está en las últimas. Pero bueno, vamos a mover entonces, defender frente... Acá puede ser. Perfecto. Yo sé que no vamos a ganar. ¿Ok? Está medio pareja la cosa, en realidad. Pero la idea es que... Ayudemos a la parte de Francia. Perfecto, va a poner ahí. De hecho, este lo vamos a... Este no sé por qué está defendiendo. Pero qué bueno que le esté haciendo. Vamos a mover el otro que nos está atacando. A este punto que es cero. Perfecto. Y bueno, Francia. Yo confío plenamente en ti, Francia. Confío plenamente que tienes buena defensa. Me hice menos 38. Pero eso es por temas de número, más que nada. Así que dejamos este frente solamente con Francia. Y nuestro frente... ¿Por qué no se movió este con un demonio? Muevete acá, por favor. Llega un día. Ahí, perfecto. Muy bien. Entonces, yo creo que Austria de a poquito va a querer firmar la paz. Respalda la guerra, más 33. No me dice el de... El de Francia. Pero yo creo que Francia también quiere guerra. ¡Uy, no! ¡No! ¿Pero por qué pasa esto? ¡Uy, mamita querida! Imperio Germánico. ¿Cuándo pasó esto que no lo vi venir? ¿Cuándo pasó esto con un demonio? ¡Uy, ahora sí se viene bueno! ¡Ahora sí se viene bueno! Igual espero que... Le vaya a doler esto. Bueno, el PIF se disparó. ¡Oh, no! ¡Uy! Ahora Alemania. ¡Oh! ¿Por qué? Y ahora una revolución para promulgar la segregación racial. ¿Quién es este? Vamos a... No, vamos a... No. Ah, no. No lo podemos exiliar. Bueno, lo quería exiliar. Uy, todo se está desenvolviendo ahora en esta guerra. Ay, más encima con 71 defensa. 26.000 unidades. Oh, no. O sea que todo ese infamia prácticamente fue para nada. Ah, ok. Pero segregación racial está bien. Ah, me había confundido, ¿no? Entonces pasemos segregación racial. O sea, se ve feo, pero es mejor opción. Ay, no. Y están avanzando hacia Italia. Están por la Toscana. Ya no. Oh, qué desastre. Ah, proponer paz blanca. Proponer paz blanca. No, nos queda otra. ¿Cuándo demonios se ha creado el Imperio Germánico en sus partidas? Señores, señores. Por favor, quiero que me digan. Eh, creo que Francia sigue en guerra. No, no está en guerra con ellos. Relación amistosa. Ahora, realmente, lo único que podemos hacer es esperar que Rusia nos ayude contra Alemania. Porque si Alemania llega a tener... Claro, tiene una alianza con el Imperio Otomano. O sea, está horrible esta partida. Bueno, y entré en guerra con Marruecos. Eh, porque quería básicamente subyugarlos. Y, en actualidad, y resulta que también me encontré en guerra con Rusia. Entonces, obviamente, puse reparaciones de guerra y subyugar a otro país pequeñito que está por ahí. Eh, bueno, espero que Francia... Claro, Francia me va a ayudar. Yo no voy a hacer absolutamente nada, salvo molestar a los convoyes rusos que están acá... Dándole... Dándole, ¿cómo se llama? Suministro. Así que para eso están... Eh, mis queridos almirantes. Yo solamente voy a estar mirando. Y si se da Francia me voy a meter. Pero... No creo. Ay, ay, ay. Y ahora hay una jugada diplomática... Diplomática, perdón. Inglesa contra nosotros. Ay, Dios mío. El mundo está en guerra. Está quedándola pura acá. Perfecto. Invasión naval realizada con éxito. Eh... Está Francia. Están como cuatro guerras. O sea, esto es un desastre. Ahora, lo único que falta es que venga a Alemania y me declare la guerra. Uy, perfecto. Reparación de guerras rusas. Ja, ja. Por lo menos algo saqué de esa guerra. Eh... Bien, vamos a hacer una invasión naval rapidita acá en... En Marruecos. Por favor, rapidito. Eh... Yudemos, por favor. Porque se viene la guerra con... Inglaterra. Ya estamos casi, casi, casi. Solamente pedí reparaciones de guerra. Necesito más infamios. Que tenía 22. Igual podría haber sacado. Pero bueno. Eh... Rabia me necesitamos terminar esta guerra. Y... Espera que Gran Bretaña, por favor, no me asesine. ¡Ay! Qué bueno. Surgió una revolta capitalista en Alemania. Aunque no sé si es tan bueno. A mí lo que me interesa... Es que Alemania empecé a caer de a poquito. Que tenga cada vez más... Eh... Problemas. Y bueno, no puedo hacer nada más porque estamos... Completamente acá complicados con... Gran Bretaña. Que yo creo que... El problema es que ganemos esta guerra. A ver, que se aburra, mejor dicho. Que se aburran ellos y... Y pues bueno. Esta guerra que resulte mucho más simple. Eh... Entonces... Bueno, ya capturamos Marruecos. Muy bien parte de nosotros. Eh... Y ya de ahí la parte mía. Que de hecho voy a poner al tiro a saltar con boya acá en Gran Bretaña. Eh... Y claro, la parte mía es... Eh... Tratar de conseguir algo. Que eran las reparaciones. Claro. No sé si puedo hacer alguna invasión naval o que se yo. Pero... Está la opción. Bueno... Resultó que me estaban invadiendo Italia. Así que... Tuve que darle borgo a Gran Bretaña. Que... Me da... La verdad de las cosas... Absolutamente lo mismo. No tenía nada de importante. Nada de... Tenía campamentos leñadores. Y campamentos leñadores... Una basura. Una absoluta basura. Nada que... Nada que decir. Vamos allá, por favor, a Francia. Y bueno, eh... Terminamos la guerra. Terminamos la guerra. Alemania está en la pasta. Y... La verdad es que no sé cómo podría... Claro, estoy... Ya estoy en una guerra. Estoy en dos guerras. Así que... En realidad está en mi... En mi mayor interés tratar de terminar la guerra lo más rápido posible. Lo menos que la cosa está muy lenta acá. Y... Perfecto. Y terminó una guerra. Y... Tratar de terminar la otra guerra. La guerra con Tuat. Porque ya una vez que terminó la guerra con Tuat. Podría tratar de hacer algo con Alemania. Pero... Está bastante, bastante difícil hacer algo con Alemania. Bueno, no alcancé a sacar Alemania. Lamentablemente. Pero... En buenas noticias o mejores noticias desarrollamos... Un fondo mutualista. Entonces ahora... Estoy ganando harta platita. 180 mil pesitos... A la semana. Entonces, obviamente, lo primero que hice fue empezar a... A aumentar el sector de la construcción. En todos lados. En Valencia. Que si... En España. En Italia. Para... Para que nuestros señores capitalistas se pongan a invertir. Pero con todo lo posible. Y obviamente también va a ser naval en todos lados. Voy a empezar a construir más cuarteles también. Porque la verdad las cosas necesitamos ampliar nuestro ejército. Porque Alemania, como les dije. Alemania se ve súper difícil. Tenemos más PIB. Ojo. Tenemos más PIB que ellos. Tenemos la mitad de la población. Pero ellos tienen 600 más 700 batallones. Y yo solamente tengo 280 más 140. O sea, muy poquito. Ahora, podría pedirle ayuda a Francia de nuevo. Pero la verdad las cosas no sé cómo podríamos... Estaría bastante, bastante complicado. Bien. Voy a transformar en dominio a Andalucía. Porque ya la verdad está ahorriendo un poquito de no hacer nada en este juego. Probablemente se pueda meter otro país. Sí es posible. Es probable. No es completamente... Improbable. Obviamente. Pero bueno. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros? Tratar de aumentar nuestra expansión acá. Egipto sería obviamente la siguiente idea. Lo bueno es que se salieron del mercado. Ah, no sé si se puso de helado de ellos. Vaya. Bueno, el peo de tomar está de helado de ellos. Objetivo de guerra. Conquistar Estado. Preparación de guerra rusa. Ah, espérense. Y dejé de tener una alianza con Francia. Ah, ok. Bueno. Propongamos un acuerdo comercial. Primero que todo. Y ya con eso deberíamos empezar a subir los puntos para tener una alianza o no con Francia. Porque bueno, Francia obviamente es el aliado ideal que me gustaría tener a mí. Cordial. Sí, yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Bueno, de todas formas... Estamos teniendo unos cuantos problemillas acá. Estamos tratando de quitarle... Perfecto. Estamos tratando de quitarle el suministro a los rusos. Espero que funcione. Pero tiene mucha defensa. Vamos a tener que mover unas cuantas unidades más, yo creo. Uy, bueno. Y se fue Andalucía. Y ahora es parte de nosotros. Y nos queda una cantidad de gente sin hacer nada. Así que... Así que... A ver. Vamos a probar una sola invasión naval. Si funciona... Y vamos a probarles que funcione. Nos vamos a ganar la cuanta. Si no funciona nada... Bueno, pues nos quedamos ahí. Y bueno, igual estamos perdiendo plata. 112k. Pero... Igual está saneado, supongo. Está saneado. Eh... Muchas gracias. Eh... Creo que está saneado. No vamos... No creo que vayamos a perder esta guerra. Podemos dar paz blanca. Igual estamos en menos 7. Ahora en menos 10. Eh... Yo creo que sí vamos a alcanzar a atacar a Rusia. Ya, la cosa está muy, pero muy pareja. Estoy en menos 87. Los rusos están en menos 59. Eh... Ya, yo estoy en menos 60. Creo que no vamos a alcanzar a ganarle a los rusos. Pero bueno. Por lo menos sacamos Andalucía. Que me interesaba mucho. Y... Bueno, por la hora yo la verdad creo que lo voy a dejar hasta acá. Ok, señores y señores. Trabajamos en hartas cosas. Lo transformamos... Creo que no lo había contado. En una república parlamentaria. En este caso, república democrática. Y estamos trabajando para que los sindicatos sean más poderosos. Porque los sindicatos nos dan buenas cosas. Eh... Como por ejemplo, tributación progresiva. Que no nos va a dar mucha más plata. La verdad, pero... Pero bueno. Entonces... Eh... Capturamos aquí un poquito de España. Eh... Creo que sacamos un poco de por acá. Egipto está hecho un desastre. Lamentablemente Alemania. No sé qué vamos a hacer con Alemania esta. Pero ultra OP. Y... A ver. Perfecto. Y ahora tenemos una alianza. Con Francia. Así que yo creo que... La voy a dejar hasta acá. Si señores, si les gustó el episodio. Puedes dejar su like. Suscribirse. Aplicar la campanita. Para recibir todo tipo de notificaciones. Obviamente un comentario estaría... Muy, pero muy... Agradecido. También tenemos servidor del Discord. Que está... Con nueva moderación. Eh... Así que muchas gracias a los mods. Que me han ayudado con todo este tema. Ya... Eh... Se pueden unir. En la descripción está a... O sea... El link. Está en la descripción de este video. Para que se unan. Y los invito a unirse. Y a comentar acerca de las cosas de el quehacer de este canal. Así que eso fue, chiquillos. El Tío Skull. Y como siempre... Se despide. El Tío Skull. El Tío Skull. El Tío Skull.